Su rey, Borbón. Su rey, Fugado. El único cartel electoral que podría admitirse en un Estado de Derecho es este. Quienes son prófugos de la justicia, comparezcan a la justicia, rindan ante ella sus responsabilidades. Llevo muchos días dando vueltas a esta iniciativa y pensando cuál es el perfil que encaja con la descripción que ustedes hacen sobre este prófugo de la justicia. Y les aseguro, hace días que lo pienso. Y la única persona que a mí me ha venido a la cabeza es su rey, su rey ladrón, su rey borbón, su rey Fugado. Miren. Señora Nogueras, le pido silencio, por favor. Señora Nogueras, le pido, por favor, que cuando se haga referencia a alguna institución del Estado y algún órgano reconocido en nuestra Constitución, lo haga con el respeto debido. Y, por tanto, le pido, por favor, que retire la expresión. Respeto todo el que él no ha tenido por nosotros. A mí, personalmente, no me interesan para nada ni sus obsesiones persecutorias, ni sus cuentos que nos cuentan aquí cada día, ni sus espectáculos con los que nos deleitan cada semana, ni las tonterías que ustedes y otros partidos han llegado a decir hoy aquí. Pero me tocan mucho las narices que se vulneren sistemáticamente los derechos fundamentales aquí y de manera gratuita. Hoy, por ejemplo, en esta iniciativa se recogen perlas como, y leo literal, es necesario plantearse si debe privarse a una persona de su derecho fundamental, bla, bla, bla. España es aquel maravilloso país en el que no se puede debatir según qué temas que a ustedes les dan alergia, como, por ejemplo, la amnistía o la autodeterminación, la independencia de Cataluña. Es decir, incluso según donde hagas este debate puedes acabar en prisión. En cambio, uno aquí puede debatir y votar sobre sacar o poner derechos fundamentales, incluso sacar y poner diputados escogidos democráticamente en las urnas.